Creo que debéis sentaros ya, porque no falta nada para que estén todos los protagonistas. Así que, portaros bien, creo que no les van a dar paso. Bueno, antes de nada, vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador por hacer posible este evento, a Central Echera Estudiana, así que muchas gracias. Bueno, como sabéis, Los Protegidos, la pasada temporada logró unas cifras de audiencia muy buenas, más de 3 millones de personas lo seríais, y esperamos que esta temporada siga siendo así. ¿Por qué creéis que gusta esta serie? Porque Luis Fernández está muy bueno. ¡Por Culebra! Desde mi punto de vista, porque nos gusta a todos, a los mayores y a los pequeños, ¿no? Y porque mezcla muy bien... ¡Por Culebra! ¡Por Culebra y Fernanda! Desde humor, amor, acción, intriga, misterio... O sea, todo es un cóctel que nos divierte cada semana, ¿verdad? Bueno, el caso es que la serie producida por Ida y Vuelta para Cena 3 vuelve y lo hace con fuerza. ¿Sabéis de alguna de las novedades? ¡Muchas! ¡Sí! Bueno, para empezar, 5 son las novedades, ¿no? 5 nombres que podéis empezar a memorizar, ¿no? Entre ellos tenemos a Marta Tornet, que va a ser Julia. También a Javier Mora, que va a interpretar a Martín. Marta Calcó, que es madre. Nadie grita. Natalia Rodríguez, que va a ser Michelle. Y Luisa Gavasa, que es Dorita, una mujer así misteriosa. Nadie grita. V. Dorita, V. Dorita, ¿qué es V. Dorita? V. Dorita, V. Dorita. La temporada anterior nos dejó muchos interrumpades, ¿verdad? Después de que la familia Castillo ganase la batalla a Padre... María. ¿Creéis que para después de todo lo sucedido va a dejar a la familia Castillo vivir con los niños? ¡No! ¿O creéis que va a intentar seguir a hacerse con más niños? ¡Sí! Bueno, todo ello pese a que puede perder a otro de los suyos, ¿no? O sea que no sería muy conveniente. Pero si gana más. Bueno, el caso es que la clave de esta temporada es cuál es el origen, ¿vale? Vamos a descubrir el porqué de los niños con poderes. Y va a ocurrir en breves instantes. Porque se acerca el momento de empezar a encontrar respuestas. Con todos vosotros los protagonistas. ¡Sentado! ¡Sentado! Raúl Medina y Gracia Olayo. ¡Oye! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Oye! Cristina Delgado, Camila Díez y Javier Mendo. Y cómo no, los nuevos actores que presentaron. ¡Sentado! ¡Sentado! Mar монot, Luisa Navarra, Marta Torner, Natalia Rodríguez y Javier Mora. ¡Sentado! ¡Ya siente ahí! ¡Sentado! ¡Ya siente ahí! ¡Ya siente ahí! ¡Ya siente ahí! ¡Venga! ¡Ya, con él me distece! ¡ yet! ¡Gracias!